1820 1820 fue un año decisivo para la historia argentina porque marcó el fin del proceso revolucionario que había empezado en 1810 en el río de la plata con la disolución del gobierno central que se había instalado a partir de la revolución de mayo desde 1820 las provincias funcionaron como estados independientes entre sí durante varios años con la revolución de mayo se había instalado en buenos aires un gobierno que intentó ser obedecido por los territorios que habían pertenecido al virreinato del río de la plata sin embargo no lo consiguió en todos los casos las provincias del litoral proponían un sistema federal y crearon una alianza entre ellas que se llamó la liga de los pueblos libres integrada por la banda oriental santa fe entre ríos corrientes y las misiones durante años el gobierno de buenos aires intentó sin éxito obligarlas a volver a su órbita finalmente el directorio convocó al ejército del norte que estaba en tucumán al mando de manuel belgrano para que se lanzara sobre la liga pero el 8 de enero de 1820 varios oficiales del ejército se amotinaron en arequito santa fe diciendo que querían luchar por la independencia y no en una guerra civil el ejército se dispersó las fuerzas federales de entre ríos y de santa fe dirigidas por los gobernadores francisco ramírez y estagnado lópez avanzaron sobre buenos aires y derrotaron a los porteños en la batalla de cepeda el primero de febrero de 1820 enseguida obligaron al gobierno central a disolverse al mismo tiempo los portugueses terminaron de conquistar militarmente la banda oriental lo que hoy es uruguay causando una gran crisis interna en la liga de los pueblos libres que también terminó disolviéndose entonces en 1820 se desmoronaron los dos sistemas políticos que habían surgido a partir de la revolución de mayo la liga de los pueblos libres y las provincias unidas del río de la plata que dirigía buenos aires sólo quedaron 13 provincias sin ninguna autoridad sobre ellas que funcionaron como estados independientes entre sí por eso para muchos 1820 fue el año de la anarquía la caída del gobierno central coincidió con la formación de estados provinciales autónomos la consolidación de los estados provinciales estuvo acompañada por el fenómeno del caudillismo término que engloba liderazgos regionales de distinta naturaleza en general estos líderes provinciales provenían de sectores acomodados algunos habían peleado en los ejércitos regulares que se fueron disgregando producto de las guerras civiles como Felipe Ibarra y Juan Bautista Bustos otros desde el inicio habían participado en milicias antidirectoriales tal es el caso de Stanislao López y Francisco Ramírez por último algunos eran grandes estancieros sin actuación política conocida anteriormente como Juan Manuel de Rosas estos caudillos lejos de actuar violentamente en un vacío de poder se desempeñaron en un contexto institucional y debieron ganar la adhesión de los sectores populares mediante un complejo proceso de construcción de poder político y social en 1820 comenzó el primer ciclo de revoluciones liberales en Europa contra los poderes monárquicos absolutos restaurados en 1814 tras la derrota de Napoleón el primero de estos alzamientos sucedió en España donde una rebelión liderada por oficiales del ejército obligó al rey Fernando VII a jurar la constitución liberal de Cádiz del año 1812 que él mismo había suprimido cuando fue restaurado el trono en 1814 le siguió luego una revolución de similares características en Portugal allí los revolucionarios formaron una asamblea constituyente y promulgaron una constitución similar a la española los intentos del gobierno liberal de restringir la autonomía de Brasil dentro del reino llevaron al enfrentamiento con los brasileños y a la posterior independencia de Brasil en 1822 en Grecia en 1821 estalló un movimiento contra la dominación turca en este caso los griegos contaron con la simpatía de la mayoría de las potencias europeas en tanto que el triunfo de los independentistas supondría el debilitamiento del imperio turco el movimiento independentista triunfó sin embargo la constitución liberal y republicana promulgada en 1827 fue anulada en 1831 por presión de las monarquías europeas a cambio se instauró una monarquía cuyo rey fue seleccionado por el gobierno británico una de las prendas clásicas y distintivas de los gauchos locales fue el chiripá según algunos expertos en pilchas gauchas el chiripá tendría su origen en una prenda utilizada por los indios catequizados destinada a cubrir sus partes íntimas pero también funcional y práctica a la hora de montar a caballo básicamente se trataba de un rectángulo de tela pasado entre las piernas y sujeta sus cuatro puntas a la cintura al modo de un pañal es importante entender que las diferencias en las combinaciones y en el uso de estas prendas respondía también a un sistema de diferencias entre dueños y empleados pero había una diferencia más en relación con esta prenda puesto que el chiripá también fue parte integrante del uniforme militar del momento con los años este será el uniforme distintivo de los soldados de rosa las casas de la ciudad de buenos aires en 1820 estaban fabricadas con ladrillos y blanqueadas con cal las ventanas tenían frondosas rejas que incluso no evitaban el robo con cañas de ropas o pequeños objetos los techos eran en su mayoría planos constituyendo las famosas azoteas que servían de lugar de reunión en las noches veraniegas estas azoteas traían dolores de cabeza por sus continuas goteras otro de los problemas recurrentes era la humedad que afectaba los interiores de las casas y salimos de las casas encontramos calles anchas que permitían el tránsito fluido siempre y cuando no hubiese llovido en ese caso movilizarse era sumamente complicado porque el barro abundaba ya que solamente estaba empedrado el centro de la ciudad que tenía como eje la plaza de la victoria largos años de guerra habían trastornado los procesos productivos rurales y destruido los planteles ganaderos en diversas provincias la agricultura sufría además por los problemas derivados de la falta de mano de obra en un contexto tradicionalmente signado por escasez estructural de trabajadores el reclutamiento de los varones para la guerra y las manumisiones de esclavos exacerbaron esa escasez que afectó a su vez fuertemente la producción agrícola de las chacras cercanas a las ciudades en tanto el desarrollo de los saladeros absorbió parte de la oferta de carne vacuna destinada al consumo urbano la situación en extremo frágil fue llevada a un punto culminante a causa de la aparición de la sequía entre 1818 y 1821 los precios del trigo en Buenos Aires cuadruplicaron los ya altos de 1815 mientras que la carne aumentaba también sustancialmente las exportaciones de 1820 se componían en casi un 80% de productos derivados del vacuno la nueva economía ganadera avanzaba aprovechando los despojos de la guerra pero también expandiéndose por las nuevas tierras de la frontera bonaerense se inicia una década de gran auge de la litografía gracias a la instalación de artistas extranjeros esta técnica de reproducción de imágenes consiste en dibujar con un lápiz graso sobre una piedra calcárea aplicar tinta sobre el dibujo y con la ayuda de una prensa estampar la imagen en un papel a mediados de esa década llega a Buenos Aires procedente de ginebra César Hipólito Bacle quien instaló un importante establecimiento litográfico que hacia el final de los años de 1820 se transformó en litografía del estado dentro de algunas provincias 1820 fue un año de conflictos estos fueron particularmente significativos en Buenos Aires donde hubo distintas autoridades a lo largo del año en octubre un grupo con fuerte apoyo popular desconoció al gobernador y quiso quitarle el poder ocupó la plaza principal, hoy Plaza de Mayo hasta que fue desalojado por fuerzas leales provenientes del campo con un combate que dejó 300 muertos esto fue también significativo de 1820 por primera vez el campo se imponía sobre la ciudad y algo similar ocurrió en otras provincias finalmente otro episodio fundamental de 1820 fue que el ejército de San Martín que estaba en Chile tras haberlo liberado marchó por mar hacia el Perú desembarcó allí el 8 de septiembre y dio inicio a la campaña militar contra el principal baluarte español en América del Sur así, mientras la obra de la revolución se desmoronaba en el Río de la Plata su creación, el ejército sanmartiniano, empezaba la etapa final de la guerra de la independencia entonces, 1820 fue un año decisivo porque marcó el cierre brutal del periodo revolucionario y el principio de una nueva etapa 画emos un análisis en elanco más artístico cuando lo terminó contento de la ska de la práctica disciplina ara Plan Gracias por ver el video.